A ver, ¿por qué ha sido tan confuso y contradictorio este caso? Al principio se creyó que era un grupo, pero según las autoridades en realidad fueron dos. Revisemos cronológicamente cómo se dieron, por lo que sabemos, estos hechos. La madrugada del martes, la agencia de viajes Eiffel denunció un asalto en Matehuala, en San Luis Potosí, contra un grupo de 23 personas que había salido de San Felipe, Guanajuato, rumbo a Saltillo, Coahuila, en dos camionetas. Turistas. Las autoridades de ambos estados empezaron a buscarlos. En el Inter, la agencia de viajes dijo que los responsables del presunto plagio pedían 60 mil pesos por cada uno para liberarlos. La tarde del miércoles, el alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado, aseguró que ya habían encontrado a los 23 y que todo estaba bien, pero no dio detalles. Luego, la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí dijo que no había sido un secuestro, que se trató de un asalto. La Fiscalía de ese estado también señaló que había sido un robo y que se había localizado a 16 víctimas. El problema es que cerca de la medianoche, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato anunció que por instrucción del gobernador de ese estado, Diego Sinué, se envió apoyo aéreo para la búsqueda de los desaparecidos en San Luis Potosí. Hoy, ayer el alcalde de San Felipe nos confirmaba, no, no, ya los encontramos, yo hablé con sus familias, estoy yendo hacia el lugar para platicar en viva voz con las familias. Nosotros estuvimos en contacto permanente con él, quien nos mandó audios incluso de familias diciendo ya mi familiar está bien, va rumbo a su viaje. Ayer a la una de la tarde, el gobernador de Guanajuato señaló que había contactado a la Comisión Nacional Antisecuestro para encontrar a los 23 desaparecidos, es decir, a todos, pese a lo que nos había dicho, le insisto, el alcalde de San Felipe. Y luego empezaron a surgir versiones de que no se trataba de turistas, sino de migrantes, una versión que desde la madrugada empezaba a correr. A las tres de la tarde, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato anunció que ya habían localizado y rescatado a 35 migrantes, al parecer centroamericanos, en una brecha de San Gabriel, precisamente en Matehuala. Pero no estaba claro si las 23 personas que habían salido de Guanajuato eran parte de ese grupo que ahora nos estaban diciendo que eran migrantes. Después, la Secretaría de Seguridad y Protección Federal aclaró que fueron dos casos. Primero, se reportó la no localización del grupo de 23 personas y luego de un grupo de 16 en la misma zona de Matehuala, en menos de 48 horas, y por eso la confusión. Del primer grupo, el de 23, se dijo que de manera preliminar se advierte que los civiles rescatados son migrantes. Y del segundo grupo, del de 16, el miércoles fueron rescatados. Ellos habían salido del Estado de México, Querétaro, Guanajuato, con destino a Saltillo. Señaló que todos ya están con sus familias, pero no dejó en claro si fue un secuestro, si fue un robo.